¿Vas a ver, mamita? La familia Multiservia es muy buena oficina. Fueron los mejores que encontré en internet. Y todo el mundo lo recomienda. Sí. Yo confío en tus habilidades con el teléfono. Pero fíjate lo que te voy a decir. Cuando estemos con ellos quiero que estés quietecita y te me controles. ¿Me entiendes? Sí, mamita. Yo me voy a aportar bien. A ver, bájate tú primero que tú sabes que la puerta esta del lado acá no abre. Vamos a ver si lo que nos da la familia Multiservia alcanza para cambiar de carro. Buenos días. Ah, buenos días. Mi nombre es Álvaro. ¿En qué puedo ayudarla? Mire, es que yo vengo a hacer mis taxes. Me dijeron que ustedes me darían la máxima y más rápida devolución. Me dijeron muy bien. En la familia Multiservia la máxima devolución está garantizada. Mami. Mami, déjame conectarme. No. Ya hablamos de eso. Qué niña más dulce. ¿Sabía usted que por esa niña podemos conseguirle 4.400 dólares de devolución? ¿Cuánto? ¿4.400 dólares? Ay, mami, déjame conectarme. Ay, sí, ya sabía. Sí, sí, sí. Conéctate. Coge. A ver. Ajá. Hábleme un poco sobre eso. ¿Cómo es que funciona? ¿Trajo sus documentos? Ah, sí, sí, sí. Aquí están. Aquí están. Déjame revisar. Hey, what is this? Oh, it's a tax office. Shh. Mijo, al silencio que nos tenemos que comportar bien para que mi mamá no se moleste. To pay the taxes is a duty that every citizen has with the government. Ay, ya, mijo, no empieces con la veladuría esa, me es favor. Y quítate la corbata esa y ya no sé lo que parece. Pareces un pingüino con eso. Ya, mijo, tengo que enseñarte la cantidad de gente que ve mis videos y me siguen y dan likes y una pila de cosas. ¿Your videos? ¿As a YouTuber? Mío, sí, sí. YouTube, Facebook, lo que sea. Esto es capaz. Y ya todo el mundo me ha ido usando y la Zen. Y lo están usando también. Es el sitio con la recarga más barata del Internet. Ese lo encontré yo. Suave, suave, tranquilo, brother. Jack, Jack, suéltalo. Suéltalo. Viste, tranquilo. No hay que alterarse. What are you carrying in that bag? Eh, no entender inglés. No entender inglés. Speak Spanish. Eh, 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 pues, oye, no tiene que ser tan brusco hacer, eh. Oye, me tocaste la jugada. Mío, suéltalo. ¿Por qué tú formas todo eso? Hazle caso a la señorita. Don't listen to this guy. Jack, te doy la orden de que lo sueltes ahora. Ahí está. ¿Ves? Quieto ahí, sentado. Sí, sí. Ay, disculpa, mi perro, Jack. Jack, pídale perdón al señor. I'm sorry. Ah, tú eres sorry. Mira, soy mapachi. ¿Entendiste? Sorry, sorry, mapachi. Mapachi, sorry, sorry. No, chico, no, no, no. Hablando en serio. A mí me dicen el balsero. Mucho gusto, la mía. Ey, ¿por qué te dicen así? Porque viene en balsa. ¿Pero en balsa de dónde? ¿De Cuba para acá? Porque en Cuba no hay mapachi. Don't listen to him. He's a trickster. Jack, tienes que controlarte. Te veo desubicado. Atiéndeme, niña. Ya déjalo, 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 que él está loco. Mira, esta oficina es la mejor haciendo taxis aquí. Ellos están por todo Miami. Tú vas a salir de aquí con mucho dinero. Yo soy el tipo que tú necesitas. Te vendo lo que tú quieras. Teléfono, tablet, cadena de oro, gafas de marca, tenis de todo tipo. Aquí ando con lo último. Ay, eso sí me interesa. Para comprarme una pila de cositas así, cadenitas, y que Marlon me vea con una pila de reticos así de oro para que sufra. Sus condiciones lucen muy bien. Conseguí que le devolvieran ocho mil dólares. ¿Qué? ¿Ocho mil dólares? Mira, si tú quieres que haga un descuento por todo esto. Ay, ¿qué te parece? Ay, pero qué belleza. Qué lujo. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Enough for this guy. Eh, oye, oye, ¿qué te estás haciendo? You don't have permission to buy all that stuff. ¿Y eso? ¿Y esa frescura de tu parte, mijo? Hazme el favor. You don't know the origin of all those items. You don't know bla bla bla, ña ña ña. ¿Por qué tú hablas así? Mijo, ni los yuma te entienden. ¿Usted ve a esa niña tan linda y educada que usted tiene? Si fueran dos niñas, recibiría usted más de doce mil dólares. Once mil 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 dólares. No, doce mil 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 dólares. Quédate tranquilo ahí y no te metas más en mi vida. Okay, do whatever you want. I'm not responsible for anything that happened to you. Uy, ¿y dónde se metió el parcero? ¡Mi teléfono! Oye, devuélveme mi teléfono tú, so descarado. Ah, ah, demasiado tarde. te mareaste, jajaja, eso ahora es mío, oye que tú y yo que cosa, dame acá, jajaja, estoy para el tumbe, oye mío, regresa con mi teléfono, ahora este teléfono es parte de mi mercancía y lo voy a vender a un buen precio, mi teléfono, lo perdiste, y esa pica, ya ya no sé que lo voy a hacer contigo, entra, móntate atrás, no sé que voy a hacer contigo, de verdad, mamá, yo no estaba haciendo nada, de verdad, la culpa es del mapache esa que se robó mi teléfono, ¿qué? que ya tú botaste al teléfono, ay ya, no empieces, ajá, y sigue hablando con el perro, pero si te estoy diciendo la verdad, cállate ya, no quiero irte a hablar mal, mi teléfono, que te calles, mía, siempre soy yo la que pago al final, Y que te acompañe, siempre soy yo la que pago al final, yo no estoy diciendo la verdad, cállate ya, no quiero irte a hablar, no quiero irte a hablar, ya no quiero irte a hablar, no quiero irte a hablar,